Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo trigésimo primero del tiempo ordinario Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos Y observa todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida A fin de que se prolonguen tus días Escucha pues Israel y esmérate en practicarlos A fin de que te vaya bien y te multipliques Como te prometió el Señor Dios de tus padres en la tierra que emana leche y miel Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios El Señor es uno solo Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón Palabra de Dios Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Señor mi roca, mi alcázar, mi libertador Dios mío, peña mía, refugio mío Escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos Viva el Señor, bendita sea mi roca Sea ensalzado mi Dios y Salvador Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza Porque la muerte les impedía permanecer En cambio Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él Pues vive siempre para interceder a favor de ellos Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote Santo, inocente, sin mancha Separado de los pecadores y encombrado sobre el cielo Él no necesita ofrecer sacrificios cada día Como los sumos sacerdotes Que ofrecían primero por los propios pecados Después por los del pueblo Porque lo hizo de una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley Consagra al Hijo perfecto para siempre Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Sin duda tienes razón cuando dices Que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido sensatamente Le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos En este recorrido evangelizador Que hemos ido realizando Escuchando la palabra del Señor En orden a ponerla por obra Ha sido muy aleccionador Escuchar a San Marcos Y en el Evangelio de San Marcos Jesús anunciando el misterio de su pasión Tres anuncios Qué lindo llegar a este momento crucial En donde la palabra de Dios Nos pone frente a la realidad del amor El amor a Dios Y el amor al prójimo Pues vamos a hablar hoy Precisamente de ese primer mandamiento Que es el fundamental El más importante de todos Y junto a ese mandamiento Uno semejante al primero Amar al prójimo En el Evangelio de San Marcos Que hemos leído Un escriba se acerca a Jesús Y aquí llama la atención Que este escriba se acerca No para ponerlo a prueba Como han hecho otros escribas Sino que se entabla un diálogo Desde el respeto La reverencia Desde el amor Aquí ya hay Como esa dosis de amor Tan importante Que debe brotar En los seres humanos Y aquel escriba Pregunta ¿Qué mandamiento Es el primero de todos? Jesús responde Conociendo Como conocía la Torah Conociendo Como conocía El decálogo Responde A partir De una realidad concreta Habla del Chema El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Evoca las palabras Del libro Del Deuteronomio Que escuchamos En la primera lectura En donde Se nos plantea Que hemos sido creados Por la fuerza Del amor de Dios Y por lo mismo Estamos llamados A honrar A alabar Y bendecir A ese único Dios Y eso exige No elaborar Ni hacer Ídolos Esos ídolos Que nos construimos En el mundo Pero que finalmente Nos apartan Del amor de Dios Es reconocer Que el Señor Es uno Él es el único Él no viene A compartir Su presencia Entre nosotros Con los ídolos No No es un ídolo más Es el único Es el único Es el primero Y luego Jesús pone de manifiesto Un segundo mandamiento Semejante al primero También basado en el amor Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay mandamiento Mayor que estos Y al final El Señor Aplaude La actitud De aquel escriba Diciéndole No estás lejos Del reino de Dios Queridos hermanos A partir de esta palabra Quisiera pensar En que Podemos marcar Un camino Un camino Con tres palabras Que pueden Fortalecer Nuestra vida cristiana La primera Escuchar La segunda Amar Y la tercera Servir Cuando Cuando pienso En ese primer verbo Escuchar Ahora que hablamos De sinodalidad Decimos que es necesario Escuchar Para discernir Entonces Podríamos decir Escuchar La palabra De Dios Para hacer La voluntad De Dios Si yo no escucho Esa palabra De Dios Es muy difícil Que entienda Que es lo que el Señor Quiere de mí Es muy difícil Que yo haga Una lectura De los signos De los tiempos Y pueda corresponder A la llamada Del Señor Escuchar Para hacer La voluntad De Dios Escuchar Para vivir Para cumplir Los mandamientos Porque Al cumplir Los mandamientos Nuestra vida Se fortalece La comunidad Madura La comunidad Crece En esa Observancia De los mandamientos Está precisamente La capacidad De vivir Una adhesión Profunda Al Señor Escuchar Para Para cumplir Los mandamientos Y escuchar Para decidir Fundamental Porque cuando yo he entendido La palabra de Dios Cuando Me he sumergido En lo que el Señor Quiere de mí En lo que el Señor Quiere de mi comunidad En lo que el Señor Habla para Lo que estamos viviendo En momentos históricos Pues todo eso Me lleva a entender Que Jesús Es el Señor De los acontecimientos Y por lo tanto Tengo que tomar decisiones Decisiones Que pueden cambiar Mi vida Que puede cambiar Mi historia Creo que uno De los problemas A los que nos Enfrentamos hoy Es la dificultad Para tomar decisiones Y frente a la toma De decisiones Nos podemos equivocar Muchísimas veces Pues cuando Estamos inmersos En esta palabra De Dios Cuando permitimos Que esta palabra Se convierta En alimento Espiritual Para nuestra vida Podemos ya Tener unas herramientas Y unos medios Espirituales Maravillosos Y poder así Tomar decisiones Decisiones De la mano De Dios Así que Escuchar Como el pueblo De Israel Estaba invitado A escuchar Esa palabra Y cada vez Que el pueblo Escuchaba A Moisés Siempre terminaba Respondiendo Haremos lo que Dice el Señor Aunque después El pueblo de Israel Le jugaba sucio A Dios Porque hacía Lo que el Señor Reprobaba Porque hacía Todo lo contrario A lo que el Señor Mandaba En el libro Del Deuteronomio También Moisés Le dice al pueblo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y fíjense lo que dice Al final Estas palabras Que yo te mando hoy Estarán en tu corazón Estarán en tu corazón La segunda palabra Sobre la cual Podemos marcar Esta ruta De vida cristiana Es amar Es el verbo amar Quizás es muy fácil Conjugar el verbo amar Pero ¿Qué significa amar? El amor del que habla Hoy esta palabra No necesariamente Podemos entenderlo Como el amor filial Aunque es importante Ese amor filial El amor de hijos Para reconocer Esa paternidad De Dios Claro Es importante Ese amor filial Pero el amor Del que se habla Aquí es un amor Oblativo Es un amor Oblativo Que exige La donación De la propia vida Todo lo que yo Tengo aquí dentro La inspiración Del amor de Dios La fuerza De ese amor de Dios Que me la da Precisamente La adhesión a Cristo El amor por la cruz El amor por la Eucaristía El amor por los sacramentos Toda esa fuerza Del amor de Dios Debe proyectarse Al servicio A la comunidad Y ese amor Debe transformarse En perdón En reconciliación En respeto En ternura En misericordia En actitudes En actitudes De compasión Pero solamente Es posible Cuando realmente Ese amor Es un amor Oblativo Como el amor De Jesús Jesús ha dado La vida Por la humanidad Jesús lo ha entregado Todo No ha escatimado Absolutamente Nada para sí Sino que Todo lo ha entregado Todo lo ha entregado Por amor al Padre Y por amor A la humanidad No hay amor Más grande Que dar la vida Por los amigos Y ese amor Que además es oblativo Es un amor Que tiene una característica También muy importante Y es un amor De alianza Se establece una alianza La alianza Es una alianza De amor No es cualquier tipo De alianza No es un contrato Entre dos Un mero contrato En la simplicidad Sino Una alianza Que exige unidad Una alianza En la que aprendemos A mirar Los acontecimientos De la historia Y en donde Podemos percibir Cómo esa presencia De Dios Garantiza Que nosotros Como seres humanos También vivamos Esa plena comunión La comunión Que estamos llamados A vivir aquí en la tierra Es fiel reflejo De la comunión Trinitaria El amor Que estamos Llamados a vivir Entre nosotros Como seres humanos Es un amor Es un amor fiel reflejo Del amor de Dios El amor del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es el amor De la Trinidad Es un amor De alianza Y en esa alianza Sabemos que hay obstáculos Que hay dificultades Que se puede fracturar La alianza Que podemos Quebrantar Los mandamientos Pero es ahí Donde tenemos que Aprender a levantarnos Y aprender a levantarnos Para continuar el camino Para restaurar la alianza Lo más hermoso Es entender Que Jesucristo Ha venido precisamente Para restaurar Esa alianza Y establecer Una nueva alianza Una alianza Nueva y eterna Si la alianza En el Antiguo Testamento Se dio a partir De las tablas De la ley Se dio a partir Del decálogo Piensen en el monte Sinaí En Moisés En la zarza ardiendo En el deseo Del pueblo De seguir al Señor Haremos lo que manda El Señor La alianza Que Jesús Ahora establece Es una alianza De amor Que se da en la cruz Con derramamiento De sangre Dio su vida En la cruz Y esa alianza Es una alianza Nueva y eterna Que luego Los cristianos Celebramos En cada Eucaristía Porque en cada Eucaristía Se vive Esa nueva alianza Ya sin derramamiento De sangre Pero se vive Esa nueva alianza Es una alianza De amor Como estamos viviendo Esa alianza De amor Hoy En nuestra historia Personal Y luego Es un amor Oblativo Es un amor De alianza Y ese amor Se convierte En la medida Para alcanzar La perfección ¿Quieres alcanzar La perfección? La medida Es el amor Y realmente Es Jesucristo La fuente De ese amor Jesucristo Es el amor Mismo En la segunda lectura Que escuchamos De la carta A los hebreos Se nos habla Precisamente De cómo El Señor Ha establecido Una alianza De amor Y cómo Él no ha tenido Que ofrecer Como hacían Los sumos sacerdotes En la antigüedad Unos sacrificios Por los propios pecados Y luego por los pecados Del pueblo Sino que la entrada Que el Señor Ha hecho Ha sido una entrada Triunfal De una vez Para siempre La palabra Del juramento Termina diciendo La carta A los hebreos Posterior a la ley Consagra al hijo Perfecto Para siempre Así que Es necesario Ir caminando En la experiencia Del amor Oblativo Y del amor Como alianza Hasta alcanzar La perfección Hasta alcanzar La perfección Y cuando se alcanza La perfección Cuando Ese amor Se convierte En una donación Un amor de agape Un amor que lo da todo Como el amor De Jesucristo Que no ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate Por una multitud La tercera palabra En este camino En este itinerario evangelizador Es servir Recuerden la primera palabra Escuchar La segunda Amar Y la tercera Servir Otro verbo Que quizás Podemos conjugar Con mucha facilidad Pero que significa Realmente servir Desde el evangelio Servir Significa Entregar la vida Como lo hizo Jesús en la cruz Es entregar la vida Entregar la vida Por nuestros hermanos Y ello Nos tiene que llevar A sensibilizarnos Frente a la realidad Misma De lo que viven Nuestros hermanos Sus necesidades Sus carencias Sus dificultades Tener la capacidad De contemplar En el rostro Del hermano A Jesucristo A Jesús Que me interpela Vengan benditos De mi padre Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Estuve enfermo Y en la cárcel Y vinieron a verme Se dan cuenta En el juicio final Pues obviamente Que seremos examinados Sobre el amor Como dice San Juan de la Cruz Pero un amor Transformado en servicio En oblación En donación Al hermano Si hemos hablado Del amor oblativo Y del amor como alianza Ahora Ese amor Se vuelve servicio Pero servicio ¿A quién? A Cristo En el hermano Entonces El servicio Se vive en la entrega ¿Qué exige el servicio? El servicio exige generosidad Tengo que ser generoso Para darme a los demás Muchos creen Que sirven A las demás personas Cuando dan Y dan bienes materiales Y quizás son desprendidos Pero no es suficiente No solamente El servicio Exige dar Sino Darse a los demás Amar es entregarse Dice la canción Olvidándose de sí Buscando Lo que al otro Puede hacer feliz Así que el amor Es entrega El amor Me exige generosidad Dar mi vida Por los demás Y ese servicio Tiene que tener Una intención El servicio Que yo Presto a los demás Con alegría Que es la donación De mi vida Me hace caminar Por la senda De la justicia Y de la rectitud Así que El servicio Como intención Marca también Una ruta Hacia la santidad Y hacia la perfección Porque el servicio Se vuelve un servicio justo Se vuelve Un servicio alegre Cuando yo sirvo A los demás Pues eso tiene que producir Alegría Y cuando yo veo A un niño sonreír Cuando veo A un adulto mayor A un anciano Un abuelo Sonreír Porque le doy un abrazo Porque comparto con él Mis alegrías Porque le escucho Sus penas Y aflicciones Cuando yo veo Sonreír una familia Porque sabe compartir Pues yo tengo que experimentar Alegría y satisfacción Porque hay más alegría Dice San Pablo En dar Que en recibir Queridos hermanos Quiero dejar Estas tres palabras En sus corazones Escuchar Amar Y servir Y finalmente Podríamos decir Con el salmista Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Porque el amor Lo puede todo Y porque Llenar el corazón Del amor de Dios Es lo más maravilloso Es como ponerse Una coraza Como ponerse Un escudo Que te da la fortaleza Como dice el salmista Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Mi roca Mi alcázar Mi libertador Les invito para que A la luz de esta palabra Por intercesión De la Santísima Virgen María Le pidamos al Señor Que purifique nuestro corazón De todo sentimiento adverso Quizás muchos de ustedes Estén en este momento Pasando por pruebas difíciles Estén atravesando Por momentos muy complicados De resentimientos De rencores De odios Tal vez recordando El pasado Que los aflige Pues es el momento Para sanar el corazón Y para decirle al Señor Por intercesión de la Virgen Señor purifica mi vida Purifica mi corazón Para que pueda Amarte a ti Sobre todas las cosas Y amar a mis hermanos Como a mí mismo Porque nadie puede decir Que ama a Dios A quien no ve Si aborrece a su hermano A quien si ve Y porque no puedo amar A mis hermanos Si no soy capaz De aceptarme Y amarme a mí mismo Así que ánimo Amense los unos a los otros Como yo los he amado Es la mejor prueba Del amor de Dios Que el Señor Les bendiga Y les guarde hoy siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales